La primera carta del apóstol San Pedro Como el niño recién nacido ansia la leche, ansiad vosotros la auténtica, no adulterada, para crecer con ella sanos, ya que habéis saboreado lo bueno que es el Señor, acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del Templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de las tinieblas y entrar en su luz maravillosa. Antes erais no pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Antes erais no compadecidos, ahora sois compadecidos. Queridos hermanos, como forasteros en país extraño, os recomiendo que os apartéis de los deseos carnales que os hacen la guerra. Vuestra conducta entre los gentiles sea buena. Así, mientras os calumnian como si fuerais criminales, verán con sus propios ojos que os portáis honradamente y darán gloria a Dios el día que Él los visite. Esto es Palabra de Dios Entrada en la presencia del Señor con vítores Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrada en su presencia con vítores Entrada en la presencia del Señor con vítores Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrada en la presencia del Señor con vítores Entrada en la presencia del Señor con vítores Entrada por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrada en la presencia del Señor con vítores El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entrada en la presencia del Señor con vítores Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, Llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole, Ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, ¿qué pueda ver? Jesús le dijo, Anda, tu fe te ha curado. Y al momento, recobró la vista y lo seguía por el camino. Esto es, Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, el pasaje del Evangelio según Marcos, nos cuenta la conmovedora historia de Bartimeo, el ciego de Jericó que recupera la vista, gracias a su fe inquebrantable en Jesús. Esta narración no solo es un milagro de sanación física, sino también una rica fuente de inspiración espiritual, que nos enseña sobre la percepción, la persistencia y la transformación personal. La historia comienza con Jesús saliendo de Jericó, acompañado por una gran multitud. En medio del bullicio, un hombre ciego, Bartimeo, está sentado junto al camino mendigando. Al oír que Jesús de Nazaret está cerca, comienza a aclamar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Su grito es un acto de desesperación, pero también de esperanza. A pesar de su ceguera, Bartimeo ve en Jesús una posibilidad de cambio, de curación, de una vida diferente. Su clamor es una mezcla de reconocimiento de quién es Jesús y una petición personal profunda. La reacción de la multitud es inicialmente desalentadora. Le reprenden para que se calle, intentando silenciar su voz. Sin embargo, Bartimeo no se desanima. Al contrario, grita aún más fuerte. Aquí, Bartimeo nos enseña una lección vital sobre la persistencia en la fe. A pesar de las adversidades y de aquellos que intentan desanimarnos, la fe requiere que sigamos clamando, que sigamos buscando, que no nos rindamos ante los obstáculos. ¿Cómo respondemos ante los desafíos a nuestra fe? Bartimeo, con su fe inquebrantable y su determinación, se convierte en un modelo de cómo debemos acercarnos a Dios con corazón abierto, persistencia inquebrantable y disposición para seguir a Jesús, no sólo para recibir algo, sino para transformar completamente nuestras vidas. Al reflexionar sobre este pasaje, somos llamados a renovar nuestra fe, a fortalecer nuestra determinación de seguir a Jesús y a vivir vidas que reflejen su amor y su poder transformador. En cada clamor de ayuda, en cada acto de fe, Jesús se detiene, nos escucha y nos invita a caminar con Él en un viaje de continua transformación y sanación. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!